Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar un nuevo día más de clase, dando gracias a Dios por este día que nos ha regalado, gracias por la salud que nos da día a día, pidamos también por las personas que están enfermos en los hospitales, ya también que estén enfermos en casa, también pidamos por esas personas para que se alivien pronto de todo lo que les está pasando y a su vez se recuperen, entonces también vamos a agradecer por todas las bendiciones que nos da día a día, también vamos a agradecer por los alimentos que nos da día a día, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como su mente y posesión tuya, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Después de ya haber estado aquí en este momento mariano, vamos a empezar lo que es la clase, ¿no? Entonces, este, a continuación, ¿no? Este, tendríamos, por finalizar el tema de lo que son las tarjetas de invitación, recordando, ¿no? Que, este, hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos de qué, ¿se acuerdan? De bautizos, ¿no? De bautizos, ¿de qué más eran? De matrimonios, ¿no? De matrimonios, ¿cuál más eran? Al que le canta a todos, de cumpleaños, sí, de cumpleaños, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? Este, de eventos, ya sea religiosos o eventos cívicos, ¿no? Y por último, cuando viene un nuevo integrante a la familia, ¿cómo es? A ver, ¿cuál es la invitación que se le hace cuando se quiere celebrar, ¿no? La llegada de esa nueva, de ese nuevo integrante de la familia. Es un baby shower, sí, baby shower. Ya, listo. Recordemos también de que todas las clases de invitaciones deben de tener, este, datos. Por ejemplo, un mensaje, ¿qué más? La dirección, ¿qué más? La hora, el lugar, ¿no? Entonces, yo aquí le he traído una pequeña, este, invitación, en la cual, observe, le he sacado un poquito grande para que usted pueda observar aquí, ¿no? Y ya se las voy a leer, ¿no? En este caso, y dice, ¿no? Te invito a mi fiesta, hola. Entonces, ahí donde dice hola, puede ser Matías, Leonel, o la, este, Luciana. Entonces, aquí está indicando para quién va la invitación. En este caso, ¿no? Dice, mis papitos me están organizando una fiesta, ¿no? El día, aquí va el día, ¿no? A las, aquí va, a qué hora va a ser la invitación, ¿no? Y se realizará, ¿no? Ya sabemos en, esto es un lugar, ¿no? De un domicilio, ¿no? Entonces, ¿no? Y aquí viene el mensaje, en esta ocasión, el mensaje ha venido aquí abajo, dice, y quiero que estés ahí. No faltes, te estaré esperando. Entonces, esta es una invitación de cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces, eh, recordado esto, ¿no? Vamos a abrir el libro, ¿no? Recordemos que parte trabajamos, este, que es aquí en el libro, ¿no? Para afianzar todos sus conocimientos previo a lo que se le está enseñando, ¿no? Entonces, vamos a ver el libro y abrimos en la página 146 y 149. 47, que diga, 146, 147, ¿no? Entonces, como usted puede observar aquí, tenemos, ¿no? Tenemos aquí lo que corresponde a tarjeta, ¿no? Y vamos a realizar como actividad en clase, ¿no? A trabajar esta página, ¿no? Esta página donde vamos a dice aquí, desarrollas tu conocimiento y creatividad, ¿no? Entonces, vamos a realizar literal del 1 hasta literal 6. Quedaría como actividad en clase, ¿no? Es todo, eh, con respecto a este tema, ¿no? Entonces, para el día de mañana continuar con otro tema, eh, anexado, ¿no? A lo que corresponde a este mismo tema, ¿sí? Entonces, son algunos temas que van enlazados. Entonces, vamos a trabajar esta página, ¿no? Y luego, estar, este, no solamente esta actividad, nada más. Porque en sí, eh, más tardecita, sí voy a llamar, ¿no? Para tomar lo que es la lección que corresponde al área de matemática, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!